A todas las madres de Salamanca, a todas esas mamis que también son mamá y papá y que hoy juegan un rol muy importante en esta sociedad, que hoy, bueno, la tenemos complicada también con el rol de madre, de madre trabajadora, de tener que hacer esfuerzos titánicos para salir adelante, muchas felicidades a todas por su día.